hola mis niños mis niñas hoy os traigo un vídeo un mini álbum la primera parte no tengo empezado porque a ver estas son las tapas hay muchos vídeos por ahí de cómo hacerlo y eso pues yo ya lo tengo medio empezado quiero deciros que aquí hay cosas por ejemplo esto como lo voy a hacer y un álbum como lo hacía y si y más o menos no lo voy a hacer igual pero más o menos tomado ideas de ella más pues a mi gusto pero con algunas ideas de ella si os queréis quedar a ver el vídeo os lo agradecería mucho y pues nada empezamos ya y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.